¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy tenemos la review de la Tablet Sunstec Tab 1090. La Tab 1090 cuenta con un procesador MTK6580 de 4 núcleos, los 4 funcionando a 1,3 GHz con un Cortex A7 y una GPU Mali 400 MP2. A esto le acompaña una memoria RAM de 2 GB y un almacenamiento interno de 64 GB, ampliables mediante microSD. Si optáis por ponerle una microSD, recordad siempre que sea clase 10, para ayudar al funcionamiento fluido de la Tablet lo máximo posible. La Tablet tiene función 3G, por lo que podemos insertar hasta dos microSIM para poder realizar llamadas o navegar por Internet con datos, sin necesidad de estar conectado a un Wi-Fi. Cuenta con una batería de litio no extraíble de 5000 mAh, lo que nos proporciona aproximadamente una autonomía de un día si le damos un uso más o menos parecido a un móvil, es decir, WhatsApp, navegación o redes sociales. En cambio, como siempre, si le metemos un poquito más de caña y jugamos o vemos algún vídeo o alguna película, la duración de la batería se reduce. La pantalla es IPS, con un tamaño de 10,1 pulgadas y una resolución de 1280 x 800 píxeles. Para el desbloqueo, únicamente contamos con los métodos tradicionales, como son el pin o el patrón. En cuanto a las conexiones, cuenta con Wi-Fi, únicamente compatible con las redes de 2,4 GHz, Bluetooth 4.0, GPS, radio FM, salida auxiliar minijack de 3,5 milímetros y el conector de carga es un USB-C con función OTG, lo que quiere decir que podremos introducir un pendrive para poder hacer la transferencia de archivos. Pasamos a las cámaras, donde en la parte trasera tenemos una lente con un sensor de 8 megapíxeles y flash LED, mientras que en la cámara frontal tenemos un sensor de 2 megapíxeles. Sale de serie con el sistema operativo Android 9 Pie. Por último, la tenemos disponible con la parte trasera en negro o en plata y la encontraremos a un precio alrededor de 135 euros. Y ahora sí, chicos, vamos al unboxing. Bien, chicos, pues vamos a ver el contenido de la tablet, vamos a ver qué accesorios lleva, deslizamos hacia arriba para abrirla, así, ya lo tenemos, y lo primero que vemos es la tablet. Como siempre, la vamos a sacar y la vamos a dejar aquí apartadita, no la vamos a ver ahora, luego la veremos en detalle, así que si queréis verla, continuar con el vídeo. Una vez sacada la tablet, quitamos cartoncito y corcho exterior, lo dejamos más apartado aquí para que no moleste, y ya tenemos lo que son los accesorios. Vamos primero a sacar papeles, vale, vamos a ver, dejamos esto por aquí. Primero tenemos este papel, declaración de conformidad, no nos interesa prácticamente nada. Esto es una guía, vale, una guía de postventa con los números de teléfono, tanto de servicio postventa como de servicio técnico, la tenemos por aquí, y luego una guía de inicio rápido de la tablet. Una vez vistos los papeles, vamos ya a los accesorios en sí. Tenemos por este lado un adaptador de corriente, junto al cable USB-C. El cable lo vamos a desenrollar, y como vemos, pues bueno, la largaria está bastante bien, es suficiente para cargar una tablet y no tener que estirar en ningún sitio, y como veis es USB-C. Y por último tenemos esta piecita, que es lo que he comentado antes del OTG. Esta piecita tiene un macho de USB-C para conectar a la tablet, y una hembra de USB normal para poder conectarle un pendrive. De esta forma, si tenemos un pendrive, podremos conectarlo aquí, esta punta a la tablet, y podremos hacer la transferencia entre el pendrive y la tablet. Pues bien chicos, esto es todo el contenido de la caja de la TAB 1090. Tenemos el adaptador de corriente, el cable USB-C, el adaptador para el OTG, y los papelitos con la guía de inicio rápido. Así que como siempre, una vez vistos los accesorios que incluye, vamos a lo realmente interesante, que es ver la tablet en detalle. La tablet tiene un peso de 562 gramos, y en cuanto a las medidas, hace 25 centímetros de ancho, 17 centímetros de alto, y unos 8 milímetros de grosor. En la parte trasera, como veis, es prácticamente toda lisa, y solo encontramos en la parte de abajo el logo de Sunstech, y en la parte de arriba, la cámara junto al flash LED. En la parte delantera, como no, tenemos la pantalla. Como podemos ver, la pantalla cuenta con un marco que a simple vista se queda algo brusco, ya que mide más o menos un centímetro y medio. En la parte de abajo, encontramos el logo de Sunstech, mientras que en la parte de arriba, tenemos la cámara delantera. Para mi gusto, en este apartado, la pantalla hace 10,1 pulgadas, pero tiene demasiado marco. A mí me hubiera gustado, a lo mejor, o es una simple idea, que el marco hubiera sido un poquito más pequeño y la pantalla se ajustara más a los laterales. Hubiera quedado una tablet más pequeña, un poco más liviana, y evitas tanto marco negro. Vamos con los laterales, en la parte de abajo, únicamente encontramos los dos altavoces externos, y en el centro, el micrófono. En la parte derecha, tenemos los botones de control de volumen y de encendido y apagado de la tablet, que también hacen de bloqueo y desbloqueo. Justo en el centro, tenemos el botoncito del reset, por si se queda bloqueada. Y arriba, la salida mini jack de 3,5 milímetros. Por su parte, el lateral izquierdo está totalmente liso, no lleva nada. Y por último, en la parte superior, tenemos la entrada USB-C, aunque no lleva solo esto, ya que como veis, aquí arriba lleva una especie de tapas, que son estas, que si la quitamos de aquí, ahí está, encontramos las ranuras. En este caso, como veis, tenemos la SIM 1, la SIM 2 y la microSD. Destacar que, aunque la idea de la tapa está bastante guay, no hubiera venido mal ponerle algún tipo de muesca para poder meter la uña, porque no tiene ningún lado y tienes que tirar de aquí del USB. Y no me mola mucho, preferiría que tuviera algún tipo de pestañita para poder tirar de ella. Por su parte, en este lado, lleva una tapa al igual que esta, que si la abrimos, pues no lleva nada. Es simple decoración y que quede igual un lado que el otro. Bien, antes de ver el funcionamiento, vamos a ver algunos ejemplos de fotos y vídeos para que veáis de lo que es capaz. En cuanto al funcionamiento, es como cualquier Android. Con el menú de Android, con el menú personalizable a la derecha, las noticias de Google a la izquierda, el menú general si deslizamos hacia arriba y el acceso a los ajustes básicos si deslizamos de arriba a abajo. Hay una cosa que me ha sorprendido. Para probar el rendimiento, como siempre, he tirado a bajarme el PVG, pero para mi sorpresa, no lo he encontrado en la Store. No sé muy bien la razón, pero he buscado también el Call of Duty Mobile o el Asphalt 9 y nada, no aparece ninguno. No sé si es que directamente no salen por las características de la tablet o no sé, pero bueno, me ha tocado bajarme el Asphalt 8 para ver el rendimiento. El juego lo he puesto en calidad gráfica alta para intentar exprimirlo al máximo. Los menús van algo laggeados y a veces la transición entre pantallas es algo vasta, pero bueno. En carrera, el juego rinde normalito. Le falta bastante fluidez y las carreras se ven algo toscas. Las animaciones a veces van a golpes y en ocasiones cuesta bastante centrarte bien en la carrera, ya que te parecen los coches de golpe o no puedes girar del todo bien debido al lag. Pero bueno, sinceramente, hay que tener en cuenta que tenemos 2 GB de RAM y 4 núcleos a 1.3. Tampoco podemos pedir que mueva el juego como si fuera una tablet de gama alta. Hay tramos en los que realmente si no hay mucho coche o es una línea recta y no tenemos que movernos mucho, el juego fluye bastante bien. En definitiva, estamos ante una tablet para el día a día. Si eres una persona que la va a usar para trabajar, por ejemplo, y necesitas tener conexiones, estés donde estés, te va a venir muy bien, ya que vas a encontrar pocas tablets a este precio y con estas características, 3G incluido. Me gusta que tenga 2 de RAM y 64 de almacenamiento, ya que como he dicho antes, con eso, para un uso cotidiano, la tablet va muy fluida. Eso sí, si vas pensando en meterle algo más de caña, puede que no sea lo que buscas. Cabe destacar que para mi gusto pesa un poco y el marco hace que quede algo grande en general. Yo intentaría reducirle algo el tamaño y el peso, ya que es una tablet ideada para el día a día y si fuera más liviana, sería mucho mejor. Bien chicos, pues esto ha sido todo sobre la tablet Sunstech Tab 1090. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de pregunta sobre el producto, no dudéis en dejármela abajo en los comentarios y os intentaré responder lo antes posible. No olvidéis también seguirme en todas mis redes sociales y si el vídeo os ha sido útil, dejadme un like que es gratuito y súper importante para que pueda seguir trabajando y trayéndonos todo tipo de productos. Así como suscribiros al canal y darle a la campanita, ya que si no le dais, nadie os va a avisar de que he subido vídeo y os vais a perder un montón de productos interesantes como este. Así que nada chicos, como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!